Hey, ¿qué onda? Bienvenido nuevamente a tu canal llamado Hola, ¿qué lee? Mi nombre es Alberto Rebolledo y el día de hoy te traigo un book tag llamado Problemas de lectores. Este es un book tag que viene del canal de Tiffany de About to Read y bueno, consiste en varias preguntillas relacionadas a problemas que se nos presentan a nosotros los lectores. Así que empecemos con La primera pregunta dice, tienes 20 mil libros en tu lista de libros por leer. ¿Cómo diablos decides el próximo libro que vas a leer? Bueno, yo no tengo como una metodología estricta y rigurosa para escoger cuál es el próximo libro que voy a leer. Simplemente voy a mi librero y veo los libros y pues el que más me llame la atención es el que escojo para leer. La siguiente pregunta dice, vas a la mitad de un libro y simplemente no te está gustando. ¿Lo dejas o te comprometes a terminarlo? Yo normalmente no me gusta dejar libros a medias, pero sí he de confesar que tengo por ahí algunos librillos que sí he dejado como a la mitad y digo, ay bueno, luego los termino de leer y luego nunca los leo, pero yo me refiero a tener como que varios a la mitad, no me gusta. Sin embargo, si acabo los libros aunque me gusten o no me gusten, los acabo. No me gusta como dejar libros a la mitad. La siguiente pregunta dice, se acerca el año nuevo, pero estás tan cerca y tan lejos de cumplir tu reto de Goodreads. ¿Tratas de ponerte al corriente? ¿Cómo? Bueno, el año pasado leí como... ¿Cuántos libros? No me acuerdo cuántos libros, como 23, 22. Y cuando llegó diciembre, solo había llegado a la cantidad de diciembre de libros y yo me había propuesto leer 50 libros en Goodreads, reto que pues es el estándar, ¿verdad? Entonces por eso yo lo escogí, pero es un rato que nunca he cumplido y pues cuando llegó diciembre y nomás había leído 19, entonces claro que no traté de ponerme al corriente. Para mí era imposible leer como 31 libros en un mes, entonces simplemente dije no. Y pues este año me puse una meta más realista y me puse... Me propuse leer solo 30 libros, lo cual es un propósito y una meta que creo que sí puedo cumplir. La siguiente pregunta dice... Las ediciones de la serie de libros que tanto te gustan no coinciden. ¿Cómo sobrellevas esta situación? Bueno, mi saga favorita de todos los tiempos de Secret Freak son 12 libros y 5 de esos libros que yo tengo tienen una edición que a mí no me gusta, entonces pues no se ven así como parejos en el librero y pues no están tan padres las ediciones como las demás porque cuando iba a salir la película, que por cierto fue un asco, a mí no me gustó para nada, salió una versión súper... bueno, una edición muy padre que a mí me gustó mucho de los libros y esa es la que tengo la mayoría de los libros en esa edición. Pero estos 5 libros, como no encontraba los libros en esa edición, los compré en otra edición, pero están feitos, pero yo sí estoy planeando en comprar esos 5 libros en la edición que a mí me gustan, pues para que todos sean parejas. No sé, es un capricho que tengo como lector y pues sí. La siguiente pregunta dice... Todos hablan un libro que a ti no te gusta. ¿Con quién compartes tus sentimientos? Bueno, yo no soy mucho de decir, ah, este libro es un mugreo y no lo debes leer, pero sí pues hay algunos libros que son muy populares que a mí no me gustan, pero pues si no me gustó el libro simplemente no hablo de él, cada quien es libre de leer lo que sea, pero si por ahí escucho que alguien comenta acerca de un libro que no le gustó y a mí tampoco me gustó, pues sí como externo a mi opinión y le pregunto a esa persona por qué no te gustó el libro y esas cosas, pero no soy mucho de compartir o decir, promover el hate hacia libros, no, entonces pues sí. La siguiente pregunta dice... ¿Estás leyendo un libro y estás a punto de llorar en público? ¿Cómo lideras con la situación? Pues la verdad yo nunca he llegado con un libro, tal vez haya habido uno o dos libros que me han sacado alguna lagrimilla y me han dado sentimiento pero sí llorar, pues no. Además, nunca leo en público, siempre leo en mi casa, en mi cuarto, en la sala, entonces pues nunca estoy como leyendo en público y no me he enfrentado a esa situación. La siguiente pregunta dice... ¿Te has olvidado de un libro que realmente te gusta, acaba de salir? ¿Pero te has olvidado de muchas cosas del anterior libro, del libro anterior? ¿Lo vuelves a releer? ¿No lees la secuela? ¿Buscas una sinopsis en Goodreads? ¿O lloras por la frustración? Pues miren, yo traté de leer muchas veces en Goodreads que siempre me quedaba como en el libro 5, luego en el 8 y así, y pues cuando volví a retomar la lectura, pues no me acordaba de muchas cosas, pero pues a mí no soy mucho de leer sinopsis o así para acordarme. Cuando me pasaba eso, hubo un punto en el que me quedé en el libro 8 de Sick to Freak y pues como no me acordaba porque pasó mucho tiempo, pues volví a releer todos los primeros 7 libros y cuando ya por fin acudió de la saga el meses pasados, volví a leer otra vez los 12 libros. No me gusta como leer sinopsis o hacer trampa, me gusta más como leer los libros para acordarme de las cosillas. La siguiente pregunta dice, no le quieres prestar a nadie uno de tus libros. ¿Cómo le dices no cuando una persona te pide prestado el libro? Pues la verdad no muchas personas son las que me piden prestados libros, yo soy el que normalmente digo, este libro está súper genial, deberías verlo y se lo presto a esa persona. No, no me ha tocado como negarle la prestación de un libro a alguien, entonces pues no, aparte, pues es un libro que me gusta mucho y pues sí se lo presto. La siguiente pregunta dice, déficit de atención literaria, has empezado y he dejado 5 libros en el último mes, ¿cómo superas este paro de lectura? Bueno, les diré la verdad, yo soy una persona que se distrae muy rápido, bueno no se distrae, pero que yo me muero muy rápido si estoy haciendo algo por mucho tiempo independientemente de lo que sea. Entonces, pues a ver lo que he estado haciendo, ¿verdad? Que me ha funcionado súper bien, es que pongo el temporizador en mi celular y pongo una hora, y ya sé que durante una hora yo lo voy a dedicar esa hora a leer mi libro. Y la verdad lo disfruto mucho más, porque no estoy con la tentación de checar notificaciones, de checar Facebook, redes sociales, o abrir la computadora y ver Agro Generation, o cosas de ese estilo, no, entonces esa técnica me ha llevado mucho, pero me ha llevado y disfruto más el libro, entonces es así como he logrado superar este paro de lectura, y la verdad sí me ha llevado mucho y estoy muy contento porque ya llevo como 5 libros en el acabado del año. La siguiente pregunta dice, están saliendo demasiados libros que quieres leer, ¿cuánto realmente compras? Pues mira, hace mucho tiempo que no compré un libro y no me ha tocado como empezar una saga que todavía le falten libros por salir, yo no sé mucho leer sagas recientes, entonces no me ha topado con esa situación y así. La siguiente y última pregunta es, después de que compras libros que no puedes esperar leer, ¿cuánto tiempo pasan en tu librero hasta que realmente te sientas a leerlos? Pues mira, como te explico que llevo una saga, la saga de Demonata, que es la otra saga de la otra saga de Orangehan que a mí me encanta, me encanta Orangehan, y es de demonios y así es una saga que tiene 10 libros, y pues esa la compré como hace 3 años y todavía no la he leído, pero la voy a leer este año, entonces pues sí, como que los libros que he estado más tiempo en el librero así como esperando que vaya por ellos ha sido creo que los de Demonata. Y bueno, esto ha sido todo por este día, espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y comentar para ver más videos de Hola, que le, tampoco no te olvides de dejarme aquí abajo el book tag si no lo quieres hacer en video, y si lo haces en video pues déjame aquí un comentario de, Alberto yo hice este book tag, para que me pases tu canal a verlo, nos vemos hasta la próxima, adiós. Chau.